qué tal raza miren apenas está llegando al trabajo ya tienen agarrado un pez estos vinagre me que está pasando ahí yo no sé yo no sé si es que lo están a ver que un pez globo tienen agarrado miren lo miren calmado calmado que está pasando aquí está tempranito y tan tempranito espérenme espérenme y qué pasa explíqueme a ver explíqueme explíqueme primero claro que respeta primero primero explícame dónde está tu camisa uniforme buenos días no es que no se puede correr a ver buenos días buenos días déjenme los tíos y disculpame gato pero qué es eso viejo aquí a todos les hemos dado camisa uniforme y ahora qué pasa contigo como que parte del equipo en qué momento he dicho yo que esas camisas o en qué momento he dado de esas camisas yo a ver aquí a vos te ha dado camisa de esas y si en ese momento diste no estaba yo a vos vos sabes que yo si no yo tengo nada de esas yo tengo de todo a mí me sorprendió porque cuando yo le digo gato yo quiero que yo le daba camisa nunca la he visto el patrón que andré espérame espérame permíteme gato a ver tienes la palabra primero explícame de dónde sacaste la camisa porque yo no les he dado de esa camisa es más yo ni siquiera he mandado a hacer camisa de esa no 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 como que ahí venía yo le voy a decir algo yo ya se sabe que las playeras para la escuelita de independientemente si sean de estas azules si son de lamparazos si son de las polos si son los suéteres siempre y cuando tenga el logo de la escuelita se va a respetar ok se va a respetar pero yo antes antes de antes de cualquier acción quiero que me explique vos mandaste hacer esa camisa o quien te la dio porque yo nunca mandaba hacer ese tipo de camisa no es que es que es que las camisas que yo mandaba hacer para para la escuelita para empezar mira lo que dice al lado de abajo es de drywall patrón pero que aquí respetamos las originales porque a ver ya a ver muestra la espalda no no trae no no trae nada no no trae nada no no trae nada no trae nada no miren yo yo le voy a decir algo ya le voy a decir algo este esto esto es esto y aquí hay aquí hay una persona que hace estampados que hace estampados mira no me voy a decir que vos la hiciste porque porque vos tenés prohibido estar haciendo playeras de la escuelita al menos al menos que ya estés autorizado no no se puede estar clonando no se puede quien es el que hace estampados aquí bueno bueno no miren miren y hay otra cosa aparte de la playera que ahorita voy a decir que vamos a ver con esa playera no es más no me le vayan a tocar ese logo a la playera no me le vayan a tocar ese logo a la playera el logo me lo dan a mí el logo me lo dan a mí el logo me lo dan a mí no sé cuidadito con tocar ese logo porque ese si pertenece a nosotros a ver a ver cuidado cuidado porque no 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 aquí tienen que respetar estos vinagres cuidadito 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 con el logo a ver agarren un pedacito cada uno un pedacito cada uno agarren vamos a ver vamos a ver a ver cuidado a ver no 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 entregueme 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 el logo no 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 que el amparazo con estos vinagres a ver a cobran ahí cobran ahí las partes las partes más principales cobran las partes principales al gato por favor a ver si no dice pudo cuidadito chino cuidadito déjame lo que es lo voy a a ver entregueme y quiero y quiero que cubre tus partes íntimas a ver a ver qué pasó con esa camisa dónde sacaste la camisa la camisa para siempre de la compañía suya no 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 me digas que alguien está mandando a clonar las playeras aquí ve no voy a ser tuya ve no voy a ser tú hay otra cosa aquí hay otra cosa acá y ese pantalón del gatito es fábrica por favor chequenle nomás chequenle a ver si es fábrica pues no pasa nada pero es que si es fábrica pasa si es fábrica a ver no es fábrica sí es fábrica a ver vamos a ver vamos a ver quién más quién más quién más el ninja chequenme al ninja el chiquenme al ninja por favor chequenme al ninja al ninja a ver con cuidado con mucho cuidado no se ve piel así lo tenía yo no se ve piel no se ve piel así lo tenía yo espérame dejen ver dejen ver oh 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 hey espérenme 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 dejen ver yo les voy a mostrar dejen ver yo les voy a mostrar vamos a ver vamos a ver vamos a ver por compararnos porque aquí ya saben que hay reglas también yo me recuerdo que el del viernes es que es que es que es que dijo dijo el dijo el jueves pasado que no querían ir a trabajar el viernes porque todos sus pantalones estaban rotos y que él no hallaba como hacer y miren yo creo que aquí tenemos que ser conscientes bueno si ustedes si ustedes si ustedes deciden ya le rompimos dos entonces y pues y si es cierto si no ha estado trabajando dos días atrás para que compre ropa como que hay que darle hay que darle y fíjate que yo yo lo que esperaba dije yo tal vez en la dinámica gana algo ahí va para que va a llegar pero es que este saco es sal que ha llegado aquí a la escuelita una semana se firma una semana a ver una semana una semana ok una pero pero tampoco significa que no van a ir toreando ahí todos los días con pantalones bien rotos el problema es que hay los daños colaterales de repente puedo andar cegado entonces le vamos a hacer una excepción con el ninja porque yo sé que él él va apenas está comenzando de ahí que pasó que pasó le cayó lejía le cayó lejía le pasó de cloro una máquina dale 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 no ahí está good bueno eso es todo tío bueno este vamos a vamos a vamos a hacer esa cláusula en el acuerdo de nuevo vinagre ninja porque no es que tiene razón o sea donde están saliendo esas camisas ya y la otra ahorita voy a hablar con el gatito ya en serio ya así en privado vamos a ver dónde están saliendo las camisas porque no pueden estar saliendo las camisas y peor aquí peor aquí peor aquí no 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 así que ok vinagre aquí es todo raza fuimos saluditos ha 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 No, 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 no.